¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de martes, martes veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, es un gusto saludarle, es un gusto que nos acompañe a lo largo de esta tarde, le invito a que se quede con nosotros hasta las veinte horas, ya lo sabe, con la información, las noticias, y sobre todo el análisis. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia, gracias a todos ellos, y gracias a usted, sobre todo, que nos acompaña tarde a tarde. Saludo con especial afecto a nuestros amigos de Autlan, quienes nos escuchan cada tarde a través del noventa punto nueve de FM, y nuestros amigos allá en Tamazula, quienes siguen en esta transmisión, a través del noventa y siete punto cinco de frecuencia modulada, fiesta mexicana, y por supuesto, un saludo cordial a todos nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara, aquellos que nos escuchan en su casa, aquellos que van de trayecto a algún lugar, posiblemente ya saliendo de la jornada laboral, aquellos que están, pues, en este momento, aún laborando, aún trabajando en sus oficinas, ánimo, ya queda poco, y aquí estamos con toda la información y el análisis, vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante, en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona tres, el resumen. Buenos días, Guillermo, a continuación te presento las notas más importantes del día. Para evitar accidentes de tráfico provocados por los celulares, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó incrementar las sanciones a automovilistas que usen el teléfono celular mientras manejan, informó la diputada presidenta de la comisión, Rocio Corona Nakamura. Además, los diputados aprobaron en comisiones que las nuevas plataformas de alojamientos en casa o departamentos como Airbnb tengan que pagar el 3% de impuestos, esto después de que hoteleros pidieran piso parejo para estas plataformas. El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes, anunció que del 31 de octubre al 4 de noviembre se realizará la cuarta edición del Festival Epicentro de Innovación. El objetivo es impulsar con diferentes actividades el espíritu innovador entre los jaliscienses a través de la generación de negocios e ideas. Después de que se diera a conocer el caso de abuso sexual y pornografía infantil a niños de una escuela del municipio de Chapala, los padres de familia denunciaron amenazas por parte de autoridades del ayuntamiento y de un juez de control para evitar que prosigan con las denuncias. Con el objetivo de apoyar a los afectados por los sismos de las últimas semanas, MIBICI estará regalando cupones para hacer uso del sistema cambio de donativos, aseguró Felipe Reyes, director de movilidad no motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco. Este martes inició el plan de reconstrucción de la Ciudad de México por el sismo de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre, anunció el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Agregó que se tiene registro de 11.700 inmuebles dañados en distintas categorías. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra ocho bancos norcoreanos y 26 representantes financieros ciudadanos acusados de alimentar el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.02 por ciento la baja con 50 mil 359 unidades. El dólar se compra en 17.45 pesos y se vende en 18.25. Hasta aquí el reporte Guillermo.